Venezuela, Nicaragua y hasta en Cuba. Cuba tiene nuevamente un primer ministro. El arquitecto Manuel Marrero, quien se desempeñaba como ministro de Turismo desde 2004, se convirtió el sábado en el nuevo jefe de gobierno de la isla y brazo derecho del presidente Miguel Díaz-Canel. El compañero Manuel Marrero Acuruso, los viceprimeros ministros y los ministros designados se entregarán por completo, dando continuidad a la enaltecedora acción de ejercer el gobierno con el pueblo y para el pueblo. Marrero estuvo al frente del Ministerio de Turismo durante los últimos años del gobierno de Fidel Castro. Permaneció allí durante toda la gestión de Raúl Castro y continuó en 2018 con Díaz-Canel. El retorno del cargo de primer ministro, que no existía en Cuba desde 1976, forma parte de un proceso de relevo generacional y descentralización del poder en la isla socialista. Marrero, quien fue votado por la Asamblea Nacional por unanimidad, como exige la ley cubana, asumirá el nuevo cargo en momentos de elevadas tensiones con Estados Unidos por el reforzamiento del bloqueo.